¿Qué onda amigos? Mi nombre es Alex Avillana El día de hoy voy a hacer un tag del principiante en el cual me etiquetó mi amiga Karina Echevero Aquí les voy a dejar su canal por si lo quieren ir a visitar Y vamos a empezar con unas preguntas bastante especiales Porque precisamente como lo dice el título es para youtubers principiantes A ver, yo sí me podría considerar un youtuber principiante, sí Porque pues yo hago más contenido en TikTok, no tanto aquí en YouTube Pero, pero, ahí estamos Primera pregunta es ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño yo creo que en la vida es tener una vida bastante pacífica No me gustan las cosas muy 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 ruidosas ni muy escandalosas Me gustaría en algún momento tener a mi familia, tener a mis hijos, a mi suegra Tener una casa, un carrito y todo súper cool ¿Cuál es tu colaboración soñada? Yo creo que mi colaboración soñada es... No tengo Creo que no tengo una colaboración que digas Ay no, me muero, me muero por colaborar con este youtuber o por ser como esta persona Bueno, a lo mejor no como otra persona, pero sí como otro youtuber Yo creo que, yo creo que no ¿Crees que tu canal va por buen camino? Yo digo que mi canal... No Al veras aquí en YouTube no tanto porque no hago tanto contenido Para mí es complicado todavía ponerme frente a la cámara como tal y empezar a decir cosas y hablar y actuar Para mí es complicado todavía, pero yo supongo que con práctica lo voy a lograr Pero en TikTok pues yo creo que... Yo creo que ahí vamos Ahí vamos ¿Hay algún youtuber que te inspire o admires? Sí, efectivamente hay un youtuber que me inspira mucho Me... 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 me motiva a seguir aquí Entre muchos otros pues creo que el que me motiva más a hacer este tipo de cosas, este tipo de contenido es Luisito Comunica Que la verdad es que me encanta su humor, me encantan sus videos No sé, es como una historia bastante cool que yo quisiera pues por lo menos algún día ser la mitad, ¿no? De todo lo que sea ¿Cuánto llevas en YouTube? Yo creo que aquí en YouTube llevo ya como... Es que no sé, no sé cómo decírtelo porque antes, hace mucho tiempo atrás yo tenía otros videos con mi amigo Marcos Pero es que no sé si podríamos contarlo desde ahí porque lo dejamos por mucho, mucho, mucho tiempo Y de hecho ahorita para mí es complicado hacer videos porque no sé, les digo por lo que ya les había contado antes Entonces, no sé, yo creo que apenas había como una retomada de canal porque la verdad es que no sé No sé para dónde vamos ni a dónde vamos a parar, entonces no ¿Cómo decidiste qué tipo de contenido hacer? Pues yo creo que todavía no defino muy bien el tipo de contenido que yo voy a hacer Pero principalmente lo que sí quiero y de lo que estoy seguro es que yo quiero ayudar A ustedes, los jóvenes, a ustedes, los chavos, digo no es que yo sea muy grande la verdad Pero siempre hay motivos o causas en las que yo puedo acercarme a ti A lo mejor puedo darte algún consejo, puedo darte alguna manera de ver las cosas Que a lo mejor te sirven a ti para el problema en el que estás atravesando Entonces yo creo, o mi contenido me gustaría que fuera para eso Para ayudarte, para entretenerte, para hacerte reír Creo que esa es la meta de este canal ¿Qué ha sido lo más duro que te has enfrentado como creador? Yo creo que como creador a lo más duro que te enfrentas es como a la falta de motivación Yo sé que... Digan, no, es que no más tienes que hacer videos en YouTube Sí, pero la verdad es que hacerlo, bueno, levantarte y seguir haciéndolos A pesar de que no tengas likes, a pesar de que no tengas vistas, a pesar de que no tengas comentarios Tú debes de tener esa disciplina de seguir haciéndolo, de seguir adelante, de seguir luchando Y yo creo que lo más difícil a lo que te enfrentas como creador es eso El desaliento, como la desmotivación, eso es lo que más... lo que más te pega, ¿no? ¿Qué cambiarías de YouTube? Lo que yo cambiaría como YouTube definitivamente sería... No sé... Ya yo creo que volver un poquito a la manera en la que estaba antes, ¿no? Creo que antes te sentías como más en contacto con tus YouTubers Ahora ya es muy complicado, yo creo que es una manera que sí cambiaría de cómo se llaman las cosas Obviamente esto es una empresa, obviamente aquí hay mucho dinero Entonces yo creo que pues eso ya va a ser prácticamente imposible Porque hay que seguir evolucionando conforme vamos diario, todos los días, todo el día ¿Cómo surgió la idea de hacer videos en YouTube? La verdad es que bueno, si me preguntas desde el 2014, 2015, no me acuerdo Yo creo que la idea fue más que nada como inspiración de otros YouTubers Principalmente el whatever's, el whatever tu murro y el hola soy germán Yo creo que desde ahí siempre he dado la idea como de hacer videos Pero es una disciplina esto y si no lo trabajas día a día a día Pues no lo vas a hacer porque es complicado, es complicado estar aquí ¿Qué te impulsó a abrir tu canal? El dinero, el dinero, sí, 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 hay que decirlo como es El dinero, me impulsa, bueno además el dinero que es cierto, por cierto no gano nada Nunca he ganado nada por hacer un video Pero yo creo que lo que me impulsó a abrir el canal o reabrirlo más que nada Es porque de esta manera puedo estar en contacto con ustedes de una manera diferente Yo hago contenido más en TikTok Y ahí es como una manera más actuada como de que te pones el audio, tú actúas las cosas Y ya, solo interpretas tus ideas Pero aquí realmente yo puedo expresar de mi viva voz, vaya, todo lo que siento, lo que pienso Todo se los puedo transmitir a ustedes ¿Qué busco hacer con mi contenido? Yo creo que es eso, llegar en un momento a poder ser Vaya, un buen ejemplo para los demás muchachos Que lamentablemente la juventud hoy en día pues nos estamos, algunos, no todos Nos estamos viendo como que nos gana mucho más la fiesta Nos gana mucho más el espíritu de convivencia con otros Nos gana más, pues sí, las libertades que hoy en día se nos otorgan Pero pues a veces no lo sabemos medir y terminamos siempre Terminamos muy mal Entonces yo creo que es como que alguien te diga Ey, espérate Espérate tantito carnal Parle tantito a tu des Y mejor ponte a hacer lo que tienes que hacer Lo que busco más con el contenido es eso Poder ayudar, poder transmitir a la gente un poco de alegría Transmitir un poco a lo mejor de lo que soy Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy Voy a estar etiquetando a dos personas aquí abajito Espero que sí lo hagan Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a poner aquí En todos lados me encuentran como Alex Avellana Entonces por ahí vamos a andar Me gustan las tortugas, las tortugas Espero que te hayas entendido con este video Y te veo hasta la siguiente Ay, ay, no, verdad Nunca sé cómo despedir un video Es como, ¿sabes qué? No, no, no sé, no sé Pero yo creo que si hablamos de algún otro tema Yo creo que sí lo podría hacer Pero ahorita no se me ocurren más ideas Entonces, vamos